Una menor de edad fue asesinada este jueves en la 13 avenida sur entre el pasaje a costa y calle gerardo barrios frente al cementerio los ilustres en el centro histórico de san salvador la fallecida fue identificada como alejandra o de 16 años quien presentaba varios impactos de bala de acuerdo a información policial la fallecida era pandillera y estaba cobrando la extorsión cuando fue asesinada por pandilleros rivales hasta el cierre de esta nota no se reportaban capturas con imágenes de jonathan funes informó para la prensa gráfica puntocom juan jose portillo